Nuevamente, porque somos la gran banda Clash Musical Patrion, la exclusiva Llegando a cada rinconcito de nuestro territorio patrio, América y el mundo Las manos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba, arriba, arriba Aquí, allá, la gran banda de músicos profesionales Si o no, ayer alborzó Mendoza y esta hermosa melodía Para todas las mujeres, sinceramente, que duran y desconfían de la euforia de un varón Porque si mujer es una, nosotros también Porque tú, ya lo venías Porque tú, lo solicitabas Aquí está, una nueva solución a nuestro folclor La mujer siempre traiciona No se puede encontrar y ella Siempre busca cualquier excusa Si tienes o amarte Si te dice que es tu primo Si te dice que es tu vecino Siempre trata de estar chequeando Y de ser la trampita Hay amores de mentirosa Con el palo sin verbo Con juntas a su tranquilidad Siempre me dice que es tu vecino y caral No, 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 no ¡Nunca nos falla! Hay amor en el argentino, cantando el baño y sin verbo Después está coqueteando, risa y risa con sus amigos Hay amor en el argentino, cantando el baño y sin verbo Como danza tu tranita, siempre me dices que es un vecino y carajo Bailamos, gozamos, comamos, rumpiamos Aquí y allá, porque somos la gran banda Clash Musical Patrion Una vueltacita por aquí y otra vueltacita por allá Señora Rosa Mendoza y familia Ahí está tomando, como una rubia, una rubia de nombre cristal Nuestro amigo, Enmer Paredes Y esposa, Laura Zanzara Y su adoración, Gaelito Tú sabes Ahí está gozando Davis Harina Y esposa, Cristina Zanzara Y su pequeño, Benjamín Siempre por cuanto ¡Ay, ay, ay! Porque somos la gran banda Clash Musical Patrion La exclusiva ¡Sí, señor! La exclusiva En tu corazón, Perú ¡Ay, ay, ay! ¡Ey,嚇 to Daddy! ¡Y ve, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!